Bienvenidos, bienvenidos amigos, esto es Gol por Gol América por la pantalla de Fox Deportes, les saluda Neptaliballe, como siempre es un gusto poder estar con ustedes, por favor pónganse cómodos porque tenemos mucho que compartir, todavía hay secuelas de lo que sucedió el fin de semana en algunas competencias del continente pero también ya comienza a palpitarse lo que vamos a vivir en las próximas horas, por ejemplo en Centroamérica este día comienzan a jugarse los partidos de vuelta de cuartos de final de la Copa Centroamericana hoy por ejemplo vamos a conocer al primer semifinalista o será Zapriza de Costa Rica o el Antigua de Guatemala más adelante dentro de poco tendremos detalles, para hablar de eso y mucho más me acompaña Felipe Valencia ¿Cómo anda Felipe? ¿Todo bien? ¿Cómo estás Neptal? ¿Cómo están amigos? que nos acompañan en una nueva edición de Gol por Gol América en la señal de Fox Deportes no pero decilo bien, hoy juega el más grande de Centroamérica y sellará su pase a la Conca Champions 20-25 y a las semifinales de la Copa Centroamericana decilo bien Neptal, es que me lo decías así, hoy juega el más grande yo voy a decir algo y ya lo tomas como cargas, el hecho de estar repitiendo que es el más grande me genera cierta inseguridad de tu parte, si en realidad es el más grande pues no hay necesidad de andarlo diciendo a mí no, no, es y punto ah, vos decís que es el que se quedó en fase de grupo, es el más grande no estoy diciendo absolutamente nada, el tema es que me hace ruido el asunto de que tengo que decirlo porque si no se les olvida, siento cierta inseguridad de tu parte tranquilos muchachos yo creo que en este momento no es un asunto de discusión a ver quién es el más grande porque se sabe parece que no, parece que no porque no lo querés recordar se sabe, es como que hoy juega el equipo que tiene cinco Champions pues sabes que es el Barça, fue el más grande de Centroamérica juega San Príncipe y convocatoria en México sorpresas para algunos nosotros aquí ya estábamos cansados de decirlo que con Javier Aguirre, usted espere que regresen los hombres de experiencia y regresaron algunos que la gente conoce y muy bien en México así que prepárense, más adelante vamos a compartir los nombres de ese listado ya para los juegos que se vienen en la próxima fecha FIFA estamos entrando en octubre, justo hay fecha FIFA y México se va a enfrentar a Valencia, al Valencia de España al Valencia de España, el juego de preparación y a la selección de Estados Unidos uy, Pochettino bueno, ahí está el tema eso dentro de poco pero comencemos con la región centroamericana y sigamos viendo lo que sucedió el fin de semana por ejemplo, la Liga de Guatemala tuvimos acción con la jornada número 9 veamos algunos de los duelos más destacados que se han desarrollado incluyendo el Clásico Nacional de Guatemala pero antes, vamos con el duelo entre Cobán Imperial y Celajú los Príncipes Azules enfrentaban a Xela que lo había hecho tremendamente bien hace una cosa de unos días frente a Antigua aquí aproximaciones yo tengo una debilidad futbolística por el brasileño de Cobán Imperial es tremendo por Janderson Pereira sí, es un gran jugador Janderson Pereira acá el remate debajo de la barrera y justo, mira, casi hace un golazo a los Ronaldinho pero como la quiso hacer como Ronaldinho le pegó como Joe Anderson Pereira aquí esto que pedían como penal no no hay nada sobre Joe Anderson y nada en el partido 0-0 estuvo más cerca de Cobán pero faltó efectividad y porque el estadio bonito fue la gente sí, Navajul jugaba en casa contra Marquense acá las acciones del duelo atento con esta ofensiva gana muy bien al defensor saca el disparo qué golazo vaya remate para el 1-0 lo ganaba el conjunto local Snaidy Zúñiga justo en el cierre de la primera etapa anotaba el 1-0 qué hermosa volea de Snaidy Zúñiga aquí más ofensiva de Sheena con el centro y el cabezazo amigos y amigas Andy Ruiz pero no el boxeador sino Andy Ruiz el cabeceador con el segundo y rapidito el tercero Julio César Rodríguez otro nombre de boxeador mira, Julio César ni más ni menos al 74 3-0 dale Sheena dale Sheena Sí, Navajul se quedó con el triunfo vámonos ahora el clásico comunicaciones ante municipal disparo violento y en 19 minutos los rojos tomaban ventaja Rudy, Josué Muñoz 1-0 1-0 a favor de municipal y mirá la respuesta en este tiro libre el segundo tanto del partido José Martínez 24 minutos 2-0 de municipal sobre los cremas qué les pasa a los cremas bueno, iban a buscar reaccionar acá se lo terminan bajando reclaman penal el árbitro dijo que sí al final lo que importa es lo que dice el árbitro José Árbitro ahí estaba Chucho López para definir descontaba y colocaba el 1-2 pero no sería suficiente lo ganó municipal el resto de resultados de la jornada 9 quedaron de la siguiente forma ya lo vio usted Cobán y Xelajú empataron a cero Malacateco derrotó 1-0 a Zacapa Guastatoya y Achuapa repartieron puntos un gol cada uno Xina juega ahorita juega después contra los chucharroneros de México Zapriza si jugó el fin de semana y un clásico bueno nada más así queda la tabla de posiciones en el fútbol guatemalteco Xina Bajul como líder llegando a 17 unidades en el segundo puesto municipal pero con un partido menos los rojos tienen 16 puntos Xelajú en el tercer lugar con 14 Achuapa en el cuarto puesto con 13 en el quinto lugar Comunicaciones también con 13 puntos ¿lo digo o no lo digo? Montesito a ver Xina Bajul le quitaron 3 puntos en la jornada 1-0 ahí está imagínate y está líder recordemos que en Guatemala los 8 primeros lugares son los que entran a la pelea por el título pero bien sin duda lo que más llamó la atención este fin de semana en la Liga de Guatemala fue el clásico que se pitó de rojo que triste los de crema verdaderamente triste pero para platicar del panorama del conjunto crema en Guatemala y a razón de qué se están dando todas estas derrotas consecutivas un equipo que sigue con vida más o menos en la Copa Centroamericana saludamos a Faisal Rich Mawi Faisal enorme gusto de saludarte por supuesto queremos escuchar tu diagnóstico como si fueras un doctor ¿qué le pasa a los cremas? ¿por qué tan mal de un día para otro? ¿cómo están compañeros? qué placer saludarlos miren hablando en lo que fue el partido para ser muy sincero no me pareció tan mal el partido de comunicaciones la verdad lo que sí me pareció es que está desafortunado o desatinado desacertado a la hora de definir porque yo creo que fue un partido en ocasiones de gol bastante parejo fue un 50-50 con un tiempo para cada uno en donde ya vieron la calidad de los goles de Municipal de Rudy Muñoz y del Flaco Martínez fueron dos goles que como dice el Coco Basile tenés que cerrar el estadio ¿verdad? fueron ese calibre de goles los que terminaron definiendo el partido a favor del equipo de Sebastián Bimi el juego en sí desde mi perspectiva fue parejo yo creo que tiene un plantel que quizás no es el mejor plantel de comunicaciones en los últimos años pero es un plantel bueno que está atravesando un momento flojo en definición que no está encontrando el hombre que le garantice goles y que por ahí se le han escapado algunos partidos ok ahora de verdad ese detalle en ofensiva el hecho de no ser certero explica que de los últimos siete partidos comunicaciones haya perdido seis tanto en Liga como en Copa Centroamericana de verdad ese detalle en ofensiva explica ese asunto pero fíjate que para hacerlo más raro Faisal antes de escuchar tu respuesta todos los ha perdido dos a uno los seis de los que hablan neta todos dos a uno es decir te hacen dos goles pero estás anotando uno al menos entonces no deja de ser extraño perder tantos partidos dos a uno en contra es raro bueno también es susto y no le voy a echar la culpa solamente a los delanteros verdad es susto decir que este equipo recibe goles casi siempre este equipo de comunicaciones es endeble también en la zona baja en ese sentido José Pinto no ha dado las mismas garantías que otras veces la línea de cuatro no es tan fuerte como en otras ocasiones se ha probado también con línea de cinco hay que decirlo se ha cambiado el sistema al que se venía jugando los últimos años yo creo que hay hay temitas en comunicaciones que hace un par de años no le jugaban en contra porque era bastante dominante hoy como que las competencias se le puso a la par y tiene que encontrar la manera de responder tiene que revolucionarse internamente un poquito pero es cierto lo que decir no todo pasa solamente por el gol pasa por el funcionamiento del equipo que no es el mejor pasa porque la zona baja no da garantías y pasa porque los delanteros no la están metiendo yo puedo consultar algo con todo respeto y el señor Willy Coito no se le tambalea para nada a la mesa está tranquilo se está tomando un café viendo gol por gol América y dice están hablando de comunicaciones ¿está tranquilo o no el ambiente con Willy? no yo no creo que esté tan tranquilo yo creo que una derrota contra comunicaciones lo pondría en una posición bastante comprometedora no es normal para un equipo como Cremas no es normal estar en la condición en la que está de todas maneras si es justo decir que está quinto en la tabla de posiciones del campeonato guatemalteco es decir por ahora no está en peligro su clasificación a la Ligía considerando que clasifican 8 de 12 increíblemente en la Liga Nacional guatemalteca pero si es inaceptable para un equipo como Cremas estar en esta situación yo creo que esta derrota contra Municipal y una hipotética derrota contra Alas Guerense ya lo pondría en una condición que podría hablarse podría hablarse de buscar otro camino veremos si lo que pasa es que como se maneja administrativamente comunicaciones pues provoca que se den pocos movimientos en el banquillo como quizás se dieran en otros equipos de la región comunicaciones es bien raro en ese sentido pero veremos como avanzan porque en efecto viendo los números repito seis derrotas en los recientes siete partidos la verdad no corresponde a un equipo como comunicaciones veremos que sucede en esta semana cuando juegue el partido de vuelta de su llave de cuartos de final por Copa Centroamericana ante Alajuelense con todo en contra porque recordemos que perdió la ida jugando como local por un marcador de 1-2 Faisal y de Municipal que decir lo ganó Municipal ya recupera buenas sensaciones tomando en cuenta que al inicio le había costado un poco en la temporada lo ganó bien Rojos lo ganó muy bien eso sí me parece que en un momento del partido no supo manejar bien la ventaja como te digo si hubiera tenido un poquito más de suerte comunicaciones el partido se lo habría empatado me parece que con la ventaja se tiró un poquito para atrás eso no me terminó de cerrar no me terminó de gustar pero bueno está segundo en la tabla se puso solamente a uno de Chinabajul y decir que tiene un partido menos municipal así que las condiciones son favorables ya no pelea en dos frentes ahora está solamente preocupado por el campeonato local y seguramente que eso ha sido un alivio hasta cierto punto yo creo que este equipo está para pelear el título de las vueltas y después por supuesto para pelear el campeonato perfecto Fexar muchas gracias por tu análisis sobre el clásico en Guatemala nos vamos a mantener contigo porque después de la pausa vamos a hablar de la copa centroamericana y el juego que tenemos este día entre Zapriza y Antigua mientras realizamos eso pues terminamos de revisar lo que ha sucedido el fin de semana en otras ligas de la región por ejemplo en Nicaragua observemos que sucedió en la jornada número 9 del fútbol pinolero muchas emociones bastante goles y algunos resultados interesantes Walter Ferretti contra Managua primer gol del partido sería de Leandro Figueroa en 28 minutos si tempranito el Leandro y el primero de cabeza el 10 raro que un 10 cabecea así cabeceo como 9 el número 10 luego en otro tiro de esquina no, eso es otra vez el gol de Leandro hay que verlo para creerlo la respuesta ahora del equipo visitante venía el gol de Micael Reyes al minuto 60 de partido la asistencia es tremenda le dijo Tomay Gacelo Micael dijo bueno de esta distancia ni modo que me lo falle 1 a 1 el resultado final Walter Ferretti Managua FC momento de ver a Diriangén frente a Locotall el primer gol del partido para el cacique Diriangén va a venir luego de esta jugada es que mira la defensa está trotando para atrás por Dios Jason Coronel y el 1 a 0 en el minuto 28 están esperando que piten offside o qué y acá el segundo remate Angelo Velázquez 74 minutos 2 a 0 el partido y lo ganó el cacique Diriangén como visitante contra Locotall ya le vamos a contar cómo queda el asunto en la tabla de posiciones pero un triunfo muy importante para el cacique contra Locotall vámonos a otro duelo Real Estelí contra la UNAM el primer gol del juego sería en propia puerta Darío Ramos en 23 minutos para que te traje Darío ay Dios mío qué es esto 1 a 0 en contra increíble la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua que el primer gol en contra aplazado muchachos aquí en el centro Real Estelí ataca el área y quién si no quién si no contra 1 a 0 Bayron Bonilla qué debilidad futbolística tengo por este tipo bueno es un crack decídelo es un crack lo está haciendo muy bien marca diferencia de manera importante con el equipo y acá acá el recorte hacia adentro y el gol de Harold Medina al minuto 66 de juego no bueno cómo juega este Real Estelí fuera del estadio de la independencia mira por lo que dicen de que no que por la sintética no sé qué y acá la resolución permiso portero Francisco Vallecillo 69 minutos 4 a 0 es que salieron a pasear los de la U hay que ver si no están castigados reprobados estos muchachos porque no opusieron resistencia alguna contra el Real Estelí que es el equipo sensación de Centroamérica no es de los grandes históricos como Olimpia Zapriza a lo mejor por ahí comunicaciones el Motagua Balajuelenses pero el Real Estelí da espectáculo donde quiera que van es grande en Nicaragua y ahora está dejando huella a nivel internacional con los torneos de la región y si jugó el fin de semana en el Real Estelí es líder el Real Estelí en la tabla de posiciones tras este triunfo llegó a 17 puntos misma cantidad a la que llegó también Dirian Gen y misma cantidad que tiene Managua los tres equipos están peleando ese primer puesto con 17 unidades pero ojo que cerquita en el cuarto puesto está el Sport Sebaco con 16 unidades solo es un punto de diferencia la lucha por el primer puesto en Nicaragua está al rojo vivo eso en Nicaragua de Nicaragua nos vamos a Panamá tuvimos acción en la jornada número 11 veamos entonces que sucedió en algunos de los partidos Veraguas contra la Alianza cabezazo y primer gol del juego llegaba la anotación de Jonas Prilla en 8 minutos Alianza como visitante 1-0 arriba en el partido si ande la Alianza mira como ande la Alianza ganando sus partidos adquiere 1-0 de Asprilla que bien llegó al cabezazo dice un sabio en Honduras que la mayoría de goles vienen desde los centros aquí tuvo razón gol de centro acá el tiro libre el arquero que detiene detuvo ok pensé que se iba a ir por debajo y aquí gesta la contra atención van corriendo hacia atrás no ninguno corre para atrás todos corren hacia la pelota error básico del fútbol la contra que funciona y el 2-0 que se convierte que golazo Ansori Frías 71 minutos 2-0 que contra y el Alianza así lo va a ganar como visitante contra Veraguas por la jornada número 11 en la liga de Panamá otro ángulo de la acción que bien cruce imposible para el portero que hizo todo el esfuerzo posible pero no llegó vámonos ahora al duelo que tuvimos este lunes entre el CAI el independiente y el árabe unido balón en el medio campo atentos con el pase gana bien la espalda del defensa choque con el portero sigue la lucha el disparo no hay falta y llegaba el 1-0 el 1-0 del partido lo estaba ganando árabe unido con el tanto de Sergio Murillo en 23 minutos apasionante el disparo a pura fuerza de voluntad en la liga de Panamá se baila se baila se baila bueno no estábamos listos para ver el baile pero si hacia el tema el 1-0 Sergio Murillo después el centro al corazón del área a cabezazo de Luis Fields bien colocado en el field en el campo 1-1 bien ahí el remate de cabeza el arquero dijo es mío es mío no mentira mentira no era fácil bueno tampoco entonces era muy difícil bueno 1-1 resultado final recordemos que en Panamá son dos grupos entonces les comento como están los primeros tres lugares de cada uno de los grupos que son los que al final entran a la disputa por el título el grupo A tiene como líder a Plaza Amador con 24 unidades que lo convierte en el mejor equipo de lo que va de la etapa regular en el fútbol panameño en el segundo lugar está Aragonido que se quedó con 21 tras ese empate y el Sporting San Miguelito es tercero también con 21 puntos en el cuarto esta alianza lo digo porque también tiene 21 puntos está interesante esa lucha vámonos al grupo B el CAI lidera con 22 unidades le sigue UMESID bastante abajo en el segundo lugar pero con 13 puntos es una diferencia bastante marcada en el tercer lugar tenemos a Universitario con 13 puntos así está el tema en las tablas de posiciones de la liga de Panamá y antes de irnos a la pausa cerramos el asunto de las ligas centroamericanas mencionándoles que hay acción a mitad de semana en la liga del Salvador pasamos a revisar cómo está la tabla de posiciones y cuál es la próxima fecha en el fútbol salvadoreño eso sí dejando claro que Águila no va a disputar partido ajá y obviamente eso no te gusta Isidro Metapán está primero con 21 puntos luego de 11 juegos disputados Águila está segundo ojo con un partido menos podría arrebatar la punta cuando retorne a la actividad local el Alianza que ganó 4 de sus últimos 5 lástima que rompió la racha justamente perdiendo 1 a 0 su último encuentro ahí está Cacahuatique cuarto con 19 Luis Ángel Firpo quinto con 19 y en la última posición el Dragón con 3 puntitos nada más recordemos que esta temporada un equipo no se inscribió por tanto y demás se juega con 11 en El Salvador y veamos cuál es la próxima fecha la jornada que se va a desarrollar a mitad de esta semana hoy atentos hoy partido Dragón contra FAS duelo que se disputa este día hay que estar atentos también a los que se van a desarrollar mañana que es Luis Ángel Firpo contra Municipal Imeño y 11 Deportivo contra Platense y el jueves Alianza se verá las caras contra Cacahuatique Águila no va a jugar porque tiene compromiso en Copa Centroamericana contra San Francisco acá obviamente o sea está bien que no juegue ¿cómo va a jugar dos partidos? no se puede pero el Esteli si jugó no pero es que son cosas distintas o sea vos me estás hablando de lo que sucedió el fin de semana depende de qué equipo sea a ver si te gusta o no ¿cómo quieres que juegue dos partidos? no, 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 no está bien no te hagas piensas en lo que estoy diciendo Esteli jugó Zapriza jugó a mí no me parece ¿con qué no te parece? me parece lo que hace Antigua y lo que hace Águila no juguemos todos los equipos que tengan Copa Centroamericana no juguemos muchachos descansamos no, no se juega y punto reprogramar ¿cómo que reprogramar? se juega y punto se juega y punto obviamente cuando colocas una jornada a mitad de semana y un equipo no puede jugar porque tiene compromiso ahí chocan obviamente ahí está bien que no jueguen porque chocan ok vas a mandar al equipo reservas a jugar tampoco es el caso pero si tenés actividad el fin de semana jugá punto no tendés con excusas jugá en otros lugares del mundo nadie dice hey suspéndanme por favor la jornada tengo actividad a nivel internacional sí, sí sí, sí pero bueno bueno cuando pasen Antigua y Águila me avisas bueno, bueno, bueno Antigua no sé espérate porque descansaron el fin de semana van a clasificar yo te digo agarrate con el Águila agarrate solo Bayron Bonilla puede salvarle este lín vamos a la pausa no se despeguen cuando retornemos Copa Centroamericana justo vamos a ver de lo que va a suceder este día entre Zaprisa y el Antigua de Guatemala ya volvemos ¡Suscríbete al canal! a nivel internacional en las diferentes latitudes de América esto es gol por gol América señores y señores y se lo dijimos al inicio hoy juega el Zaprisa el monstruo morado así que vamos a escuchar las declaraciones de mi amigo personal Vladimir Quesada y Kendall Waston en la previa a este encuentro de vuelta en la que el Zaprisa se juega el pase a semis y también el boleto a la Copa de Campeones de la CONCACAF 2025 yo lo he venido diciendo he sido reiterativo en eso es importante el tener ya recuperados a tantos jugadores y lo vuelvo a resumir en lo mismo eso eso lo que tiene que generar es competencia y lo que tiene que generar es un mejor rendimiento individualmente y colectivamente del grupo y de esto yo creo que puedo dar fe dando de que del día anterior allá el partido anterior de la semana pasada en Antigua salimos fortalecidos hicimos un buen partido sí fallamos fallamos muchas opciones de gol entre esas dos penales pero lo que quiere decir que las generamos los fallamos porque los creamos y el equipo se vio bien en defensa se vio bien en ataque y igualmente en el partido pasado ahora este próximo sábado pasado en el equipo en el partido del campeonato nacional doméstico local creo que nos vimos fortalecidos y eso es producto de que tenemos muchas opciones y obviamente todos los jugadores entienden de que tienen que competir al máximo y competir al máximo quiere decir de que en estos partidos como en las próximas fechas tenemos que mostrar un mejor rendimiento sobre el terreno de juego la respuesta iba a ir por ahí lo que va a cambiar es el terreno de juego yo creo que la disposición de los dos equipos tanto el equipo de la antigua como nosotros vamos a mostrar la misma vocación que mostramos en el primer juego el equipo de la antigua es un equipo bueno bien trabajado que busca jugar ofensivamente que obviamente en su cancha nos complicó más pero nosotros en términos generales creo que fuimos mejores en todo sentido y igualmente en la creación como lo dije anteriormente de situaciones de gol y entre esas las que fallamos desde el punto de penal yo creo que el punto importante va a ser el terreno no es como usted dice un poquito mal lo dijo usted no los que estuvimos ahí el terreno de juego estaba muy malo no es un poquito malo fue muy malo y este y bueno algunos de los de sus compañeros no recuerdo si usted mismo estuvo por ahí deberían dar fe de eso no es un poquito malo estuvo muy malo pero era malo para los dos tanto para ellos que hacen un muy buen fútbol y para nosotros yo creo que eso va a cambiar obviamente el terreno de juego del estadio Zapriza va a ser mejor pero va a ser mejor para los dos porque tanto ellos como nosotros deberíamos jugar mejor acá claro que siempre eso está en la cabeza porque es la realidad verdad sabemos de que un gol en contra obviamente tendríamos que buscar conseguir dos goles entonces más allá de eso siempre pensamos positivamente que es nosotros marcar el primer gol y obviamente ganar el partido porque estamos en nuestra casa con nuestra afición sabemos la fortaleza que es jugar acá y obviamente lo queremos demostrar también con buenas acciones y ser muy contundentes tanto en defensa y en ataque bien ahí estaban las declaraciones desde el campamento del Zapriza en la previa del juego que tienen este día por la Copa Centroamericana pasemos a revisar justamente cuál es la próxima fecha cuáles son los partidos que se van a desarrollar en la Copa Centroamericana lo vemos a continuación aquí están los duelos Zapriza contra Antigua si señores esta noche en el Ricardo Zapriza se espera una enorme población de público ya sea para celebrar el pase a Conca Champions o para silbar a Vladimir Casada no hay punto medio Zapriza en este momento enfrenta Antigua el día de mañana dos partidos Águila frente a Real Esteli y el Herediano contra el Motagua cierra esta serie de partidos de vuelta el duelo creo que más disparejo de todos Álex Huelense frente a Comunicaciones en el Alejandro Morera Soto ya ganó como visitante Álex Huelense mantiene el invicto en Liga en Copa Centroamericana y es en un todo el equipo con el mejor estado de forma muy a mi pesar de toda Centroamérica bueno hablemos del duelo que se define hoy Zapriza contra Antigua y por eso saludamos nuevamente a nuestro compañero Faisal Richmaui para hablar de este partido en el juego de ida en tierra cuatemaltecas Antigua y Zapriza empantados sin goles hoy se define todo Faisal Richmaui contanos así en términos generales que podemos esperar del juego de vuelta que disputan este día en tierras costarricenses saludos que tal compañeros nuevamente bueno como buena noticia para Zapriza vuelve Mariano Torres que en los últimos años es el que hace jugar bien a este equipo es el que lo hace funcionar un poco mejor en lo que va de los últimos campeonatos también agarró un poquito más de confianza después de la victoria por 1 a 0 contra Herediano que era un clásico que era un partido bravo lo sacó adelante muy bien Zapriza que ha mejorado un tanto también defensivamente con la inclusión de Oscar Duarte mientras que bueno por el lado de Antigua la ventaja de que si mete un gol la cosa se le pone muy favorable por ser gol de visitante recordemos que se empató por 0 goles a 0 en el estadio pensativo de la ciudad de Antigua entonces bueno es un equipo este equipo guatemalteco que le gusta atacar ya lo vimos contra Olimpia las posibilidades eran quizás menores y aún así salió a la cancha del Chalato Ucleja a buscar el partido es un equipo que le gusta salir jugando que le gusta la pelota al piso y que es valiente pero sobre todas las cosas que no tiene nada que perder la presión es para el equipo local y jugando con eso me parece a mí que lo va a tratar de buscar y por momentos también lo va a tratar de contraatacar recordemos que este es un equipo que ataca mucho por la banda que tiene jugadores como Ardón como Santiago Gómez como Cristian Hernández como el delantero venezolano peligroso Robinson Flores es lo que tiene con que y que le ha apostado casi todos todas sus todas sus fichas a esta copa centroamericana ya lo debatían ustedes no jugó el fin de semana llega descansado y para el antiguo a semifinales de la copa centroamericana sería la gloria así que hoy se la juega toda y podría ser un rival peligroso para Zapriza y lo acabas de mencionar Faisal Alcheca Hernández y Santi Gómez que no estuvieron en el partido de ida imagino que para este juego de vuelta ya están disponibles los dos y eso le cambia completamente el panorama a Zapriza porque fue más ofensivo pero claro no tenía mucho de qué preocuparse más allá de lo que intentara Romario Torres entonces pienso que para Antigua es una linda oportunidad ya dejó más o menos afuera a la Olimpia bueno que fue el empate al final lo que lo dejó afuera a la Olimpia en casa ¿por qué no creer que pueden hacer una segunda épica muy a lo Real Estelí? que Real Estelí lo mismo sacó a la Olimpia en fase de grupos sacó al Zapriza en cuarto de final ¿por qué no pensar que Antigua podría hacerlo muy a pesar de que es el debutante de este certamen? yo creo que por la historia cierto que el favorito es Zapriza por plantel incluso porque juega en casa porque Antigua no supe aprovechar su localidad no ganó pero bueno es un mucho que ganar para el equipo guatemalteco y nada que perder no hay nadie exigiéndole que clasifique a semifinales y que le gane a Zapriza en el Ricardo Zapriza o sea no hay nadie exigiéndole que lo haga es todo ganancia en este momento y a estas alturas ya para para el equipo del Profe López así que en ese sentido bueno espero un partido de propuesta agradable por parte de Antigua porque le gusta jugar reitero y de un Zapriza que lo va a salir a buscar porque no va a salir a especular dentro de su propio campo de juego entonces yo creo que va a ser un buen juego en donde obviamente hay un favorito pero que la historia todavía no está escrito y recalquemos el detalle del gol como visitante o sea en la ida terminaron 0-0 si el partido esta noche termina uno por uno dos a dos empate con goles es antiguo el equipo que avanza porque el gol como visitante tiene un valor agregado así que atentos con ese asunto si Zapriza llega a quedar eliminado no no fuera fuera Vladimir Quesada tal cual creo que sería un golpe demasiado fuerte entonces el obligado y favorito es Zapriza pronóstico muchachos quien avanza a las semifinales de la Copa Centroamericana Felipe Zapriza uno a cero pero clasifica a semis Faisal Zapriza yo también considero que Zapriza se la va a arreglar para estar en la siguiente etapa de la Copa Centroamericana bien eso con respecto a la Copa Centroamericana entonces y al cierre de la llave que van a tener este día Zapriza y Antigua por el torneo mañana tendremos contacto nuevamente contigo Faisal para hablar de lo que deja esta serie y para hablar de las llaves que se van a definir mañana miércoles antes de cerrar el contacto Faisal te quiero comentar una información de última hora que ha surgido en la región centroamericana o sea hace unos minutos Bayron Bonilla a través de sus redes oficiales a través de sus redes sociales ha confirmado que vuelve a ser jugador elegible para la selección él había tomado la decisión de renunciar a la selección y menciona en el comunicado que lo hizo en su momento por algunos asuntos personales pero que luego de platicarlo con el cuerpo técnico de la selección con dirigentes ya está disponible que él está abierto a ser convocado nuevamente con la selección de Nicaragua ¿qué te parece esta noticia Faisal? Notición me acabas de dar la mejor noticia del día a nivel centroamericano quizás que vuelva el mejor jugador de Nicaragua o uno de los mejores yo creo que el mejor a la selección nicaragüense después de desacuerdos con el entrenador el fantasma Figueroa mira yo siempre digo esto en relación a las selecciones de la región que no tenemos nada que nos esté sobrando no tenemos mucho los mejores tienen que estar y si hay en algún momento diferencias con un jugador que es importante entre jugador y entrenador los entrenadores deben tratar de hacer lo posible por fortalecer los equipos que representan porque al final del día ellos no están representando a ellos mismos ellos están representando al fútbol de un país entonces deben hacer todo lo posible por dar la mejor versión del fútbol de ese país por medio de la selección nacional si el fantasma Figueroa que no lo sé después averiguaremos más detalles tuvo la intención de resolver las cosas con Bayron Bonilla porque supo que lo necesita bienvenido sea y si Bayron Bonilla también dio su brazo a torcer dejó el orgullo a un lado por estar en la selección de Nicaragua bienvenido sea también vos sabes lo que opina de Bayron Bonilla vos sabes bienvenido fútbol ahora sí agárrense que se viene el nuevo más grande de Centroamérica a nivel de selecciones agárrense confirmamos entonces Bayron Bonilla vuelve a ser elegible para la selección ha tomado la decisión de volver a levantar la mano porque repetimos él había tomado la decisión de renunciar de ya no estar con la selección por algunos detalles personales pero vuelve a ser disponible a estar disponible ya es tema de ser convocado y veremos justamente porque en los próximos días habrá una convocatoria en la selección nicaragüense Faisal como siempre es un gusto un abrazo abrazo compañero gracias a ustedes bien nosotros nos preparamos para ir a una nueva pausa pero no se despeguen cuando retornemos tenemos que hablar de la liga de Argentina hoy juega el líder con la opción de ser todavía más líder ya le contamos cuál es el partido que tiene Vélez Arfield este martes ya venimos continuamos con más de gol por gol América el fin de semana perdió River perdió Boca pero la jornada 16 ha continuado con su actividad en el fútbol argentino pasamos a revisar justo lo que sucedió este lunes comenzamos con el duelo entre argentinos juniors y atlético Tucumán por repito jornada 16 acá los equipos saltando al terreno de juego y veamos entonces qué sucedía en el enfrentamiento gran ambiente mirá un espectáculo mirá lo que es el fútbol argentino señoras y señores aquí una aproximación dentro del área el disparo y nada cerca y nada más este enfrentamiento entre argentinos juniors atlético Tucumán disputándose en el estadio Diego Armando Maradona el disparo de media distancia la pelota que rebota en el poste aquí de verdad cerca Tucumán otro remate no bueno que quiera pegarle al poste el asunto que cerca de verdad pero muy cerca Tucumán llegan las de Acosta de Tresuri de Sánchez de Nicola por donde usted lo quiera ver superior el equipo visitante aquí el tiro de esquina cabezazo ya si esa también pegaba en el poste ya habrá a ver Atlético Tucumán lo intentó justo está en una mejor posición en la tabla en la tabla y buscaba ganar para no perder de vista al líder del torneo pero no lo consiguió el partido va a terminar sin goles va a terminar sin anotaciones acá otra oportunidad dentro del área esférico hacia atrás increíble donde intentaba colocar el balón pero no tuvo fortuna 0-0 resultado final nos vamos al estadio Ciudad de Lanús señoras y señores recibí a Lanús a gimnasia los clasificados a semis de la sudamericana ni más ni menos aquí en el centro el intento ofensivo por parte de gimnasia los dirigidos por el profesor Marcelo Méndez y un hacia adelante aquí va Lanús atención mano a mano y esto y esto no existe la regla del último hombre pero es una agresión por la espalda es una patada abajo si si no a ver esto esto lo hace Lepta pero no lo puede hacer un profesional y aquí el cabezazo ¿cómo lo haces? no digas no jugué adelante ah bueno bueno aquí ¿quién se fue expulsado? a ver se fue expulsado Enzo Martín al número 32 Martín Fernández se fue expulsado no perdón tiene razón Enzo Martínez primero y después se iría expulsado ah bueno no dos expulsados acá mira por eso me adelanté un poquito Martín uy Martín no muy uruguayo duele duele no muy uruguayo y al final el duelo tuvo emociones algunas expulsiones ya lo vamos a observar algunos acercamientos como este remate sin encontrar dirección a portería casi moreno y todo se quedó así 0-0 yo me emociono cuando veo a Walter Bowe porque me recuerda al golazo que metió hace unos meses que para mí es el Puskas de este año y después lo veo hacer partidos tan lamentables como este y digo ah pero no solo es culpa de él no pero generenle algo en este si tuvimos goles que bien muy bien Racing contra Platense señoras y señores de borde sobre el costado izquierdo el centro que viene hay espacio tiempo resolución y para adentro Guido Maireno en dos minutos su ey ey no hay fuera de lugar el pase es muy bueno sector izquierdo del ataque levanta la vista y la habilitación es perfecta como puesta con la mano luego la recepción y el tanto de Maireno entonces tempranito en dos minutos lo estaba ganando Platense pero Racing en casa tenía que reaccionar y mirá quien va a agarrar la pelota si la tiene Quintero asiste que golazo de Santiago Sosa fue pase de Quintero si pero es que lo de Sosa cañonazo de adentro para adentro uno a uno el resultado final golazo veamos entonces los resultados lo más destacado obviamente como mencionábamos la derrota de Boca Juniors contra Belgrano y la caída de River Plate ante Talleres también los duelos que justo les compartíamos el empate sin goles entre Argentino Junior y Atlético Tucumán y el empate sin goles entre Lanús y Gimnasia y el empate uno por uno entre Racing y Platense hay duelos para cerrar la jornada 16 que se disputan este martes Tigre contra Independiente y Rosario centrar contra Vélez veamos como está la tabla de posiciones justo vamos a chequear Vélez Arfield señores y señores primer lugar 33 puntos luego de 15 fechas disputadas Talleres está segundo con un partido más que puede ser todavía más amplia la ventaja Vélez Huracán tiene 28 puntos con dos partidos bueno con un partido más también ya se quedó bastante atrás Huracán que estaba primero durante varias fechas Unión está cuarto con 27 Atlético Tucumán está quinto con 26 Instituto Racing tiene la misma cantidad de puntos con 25 River Plate ya muy lejos con 24 puntos y qué decir de Boca que está en la posición décimo segunda con 21 puntos sacaron al entrenador bueno el entrenador renunció o lo renunciaron y mal semestre para Boca porque hay que pensar en la acumulada también si quiere boleto a Libertadores bueno para hablar más a profundidad de lo que le espera a Vélez este día porque ya mirábamos hoy juega Vélez visitando a Rosario Central saludamos a nuestro compañero Gustavo Martínez Gustavo como siempre un gusto que nos acompañes aquí en Gol por Gol América coméntanos cómo está el ambiente en la previa de la visita que tendrá Vélez contra Vélez de Vélez contra Rosario Central de Vélez contra Rosario Central con la opción de alejarse a 6 puntos en la tabla de posiciones saludos Gustavo compañeros el saludo cordial como siempre para Neptalí también para Felipe y por supuesto toda la audiencia de Fox Deportes con este partido que cerrará la fecha 16 de la liga profesional hay un detalle importante para remarcar y es que los dos equipos tienen realidades diferentes Vélez que es el Fortín el equipo de Quinteros seis partidos consecutivos con triunfos y el conjunto rosarino en el gigante de Arroyito está al revés está perdiendo hace varias contiendas no gana desde la fecha 12 y definitivamente el que juega mejor hoy por hoy en el campeonato es el equipo del barrio Fortiño de Liniers que probablemente tendrá a su favor muchos resultados hay que tener en cuenta que viene de eliminar independiente en la Copa Argentina y como lo decía ayer porque yo estuve presente en la igualdad entre Racing y Platense créanme compañeros que el nivel de juego es muy fuerte muy fuerte lo que ha hecho el equipo de Quinteros también hace 15 días se lo aprecié contra el partido de estudiantes y evidentemente han hecho un gran trabajo en cualquier condición vienen de jugar la final de la Copa de la Liga ya semifinales de la Copa Argentina y ahora están punteando y posiblemente aumentarán la ventaja enlatado de posiciones de la Liga Profesional y te voy a sumar algo de tu tocayo Gustavo que el señor Quinteros tiene 12 partidos consecutivos sin perder había empatado con Banfield en el Ecuador justo de esta racha y el último que le ganó fue Boca Juniors en el mes de junio un gol contra cero estamos hablando de un equipo que es líder que tiene una enorme racha y que enfrenta a Rosario Central que tiene 3 partidos consecutivos sin ganar esto me lo pone a mí como absoluto favorito para ampliar todavía más la ventaja que tiene respecto a su más cercano perseguidor si esa diferencia yo creo que le ha consolidado la buena idea de Quinteros que a pesar de diferentes cuestiones vale la pena agregar que Quinteros se subió en un complejo momento del Fortín estaban en posiciones del descenso y con el paso del tiempo empezó a ganar con vencer con un Brian Romero que evidentemente inspira también a los demás futbolistas es un equipo que en los últimos tiempos ha sacado futbolistas muy interesantes el ejemplo de ello ha sido Tiago Almada que fue campeón del mundo con la selección argentina y también en la presencia de algunos futbolistas muy particulares que empujan adelante al conjunto de Liniers que no se le puede dejar alguna circunstancia porque básicamente te complica el partido eso es lo que yo estoy percibiendo con este conjunto azulado que evidentemente tendrá la posibilidad hoy de marcarle mucha ventaja a Boca obviamente mucha ventaja a River y también a los inmediatos perseguidores en este campeonato que es verdad estaba muy interesante y que ya entra en sus últimas jornadas teniendo en cuenta que los equipos pensarán en la clasificación a la Copa Libertadores Sudamericana y diferentes puntajes porque empieza a contar el asunto del descenso y Vélez evidentemente ha hecho un gran torneo por ahora compañeros perfecto Gustavo creo que al final todos vamos a coincidir con que Vélez es favorito y claro tiene que aferrarse a esa obligación de seguir alejándose de sus perseguidores depende de sí mismo Vélez para ser campeón recordemos que el líder al final de todos los partidos el líder de la tabla es el que se queda con el título liguero en Argentina perfecto Gustavo ahí la información en la previa mañana obviamente tendremos los detalles de la visita de Vélez a Rosario Central para cerrar esta jornada 16 en la Liga Argentina Gustavo nos vamos a mantener contigo pero nos iremos a la pausa cuando retornemos vamos a hablar del fútbol de Colombia tuvimos acción el fin de semana les contamos los resultados y analizamos lo que sucedió en cada uno de los partidos más destacados ya volvemos con más aquí en Gol por Gol América y continuamos 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 con más de Gol por Gol América en la señal de Fox Deportes es el momento y que más pues de hablar de la fecha 12 del fútbol colombiano la pasión los goles y toda la adrenalina que se ha vivido en esta última jornada la vemos a continuación en grandes partidos en la fecha 12 que han dejado un enorme saldo de goles una enorme cantidad de gritos sagrados en el sur del continente puedo decir la tierra de los subcampeones de América o suena muy feo puede decirlo porque el gol de Kevin Cuesta fue hermoso que disparo y el 1 por 0 en favor de Bucaramanga bueno ahí está el campeón retornando un poco a lo que le conocíamos momentos de ver a Millonarios contra Enviado el equipo de Radamir Falcao sin Radamir Falcao ataca atención el toque dentro del área que bonita maniobra y golazo golazo fue con el pecho fue con el pecho como el de Messi Mundial de Clubes fue con el pecho correcto con el pecho que golazo Daniel Mantilla 26 minutos si que hermoso reclamaban fuera de lugar pero no no existía estábamos 1-0 a favor de Millonarios vamos Juanma segundo tiempo los locales adelantando filas Millonarios intentando llegar al segundo gol en el partido vean como mueven la pelota de izquierda a derecha la defensa que se repliega el balón dentro del área recepción el disparo golazo 2-0 golazo por lo colectivo llegaba la anotación de David McAllister Silva en 77 minutos cada vez que toca Millonarios suena ole ole como pasea la pelota este equipo envigado entregado totalmente la barriga que solamente adorna el disparo y el 2-0 aquí el toque final control que no funciona pero si la recepción definitoria de David McAllister Silva seguía Millonarios decía es que 2-0 muy poquito usted así que se van sobre la banda izquierda atención que va el rezago no gambeta hacia adentro ahora si el toque y otro gol no se si se fue con el pecho o con que pero fue gol de John Emerson corto 3-0 para Millonarios aquí la reiteración de la jugada con que fue el último contacto hay que ver que parece que fue con el pie mientras se está cayendo el asunto es definir como sea pero definir ahí está bueno sin querer queriendo 3-0 3-0 y ahora prepárense porque es una lluvia de goles Atlético Nacional enfrentándose a Boyacá Chicó ahí está la ofensiva de los locales por bajo y el 1-0 para el Atlético Nacional Álvaro Angulo tempranito tempranito en segundos apenas un minuto ya lo estaba ganando Atlético Nacional y otra vez Álvaro al ángulo qué golazo qué golazo golazo Álvaro Angulo encontrando ángulo en 6 minutos ya tenía doblete ese señor golazo aquí recupera la pelota dentro del área el 3-0 de Andrés de Jesús Sarmiento esto ya era una goleada en apenas 18 minutos estaba ganando 3-0 Atlético Nacional increíble el equipo de Efraín Juárez ahí está correcto marcando diferencia vamos con más mira este disparo no oíme fue una lluvia de goles pero mira la calidad de los goles vaya remate el de Juan Zapata en 29 minutos imposible para el portero 4-0 el partido y lo de hoy acá chico una vergüenza pero encontraría en esta jugada casi involuntariamente pero encontraron el descuento Sebastián Tamara 43 minutos 43 minutos ya teníamos 5 goles 2 de ellos de talla mundial sobre la banda derecha va el equipo de Efraín Juárez va a venir al centro y gol 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 nadie pudo frenar esa pelota parece que tenía magma el balón nadie lo quiso tocar Alfredo Morelos 48 minutos 5 a 1 ya era muy difícil la tarea obviamente para Boyacá Chico aún así siguió peleando y consiguió otro gol del descuento llegaba el 5 goles a 2 marcado por Michael Gómez al minuto 51 5 a 2 estábamos en el partido es increíble bueno por ello Boyacá Chico está en la posición 19 de la tabla porque hace desperpentos como esto acá de todas maneras Michael Gómez di cabeza 5 a 2 y dijo Atlético no me gusta eso fíjese del 5 a 2 mejor voy por el sexto penal como te van a reventar así la pelota después de hacerte un penal no puede ser que mira eso es que eso es de bajo nivel y el gol de Edwin Cardona 57 minutos 6 por 2 8 goles en el encuentro y en el 57 se pararon de anotar es increíble bueno increíble la goleada donde tuvimos goles aunque no mucho también fue en el duelo entre América de Cali y Fortaleza acá la lucha por el esférico no hay falta el disparo por bajo y le quedó servida para definir 1-0 Fortaleza tomaba ventaja con el tanto de Nicolás Rodríguez al minuto 70 de partido recibe el premio tras continuar la jugada muy bien como una fiera la has hecho Nicolás Rodríguez cualquiera dice bueno ya salió la pelota pero no Nicolás Dicondano no va a salir va para adentro y atención que viene la respuesta del América va el América el América de Cali gol 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 Dugan Vergara en el minuto 11 del agregado en el 101 si querés habían adicionado 8 después adicionó más sobre el que se había agregado bueno 1-1 resultado final en el último suspiro lo rescató el empate el América de Cali y en otro juego el líder 11 Caldas se enfrentaba al Independiente Medellín aquí las ocasiones bueno no sale con la pelota se equivoca y acaba de recuperar el equipo visitante y el 1-0 del partido la ventaja para el Independiente Medellín Mender García en 13 minutos es increíble lo que te puede arruinar el partido de la vida la semana el mes salir mal a la contra muy mala tejida de atención con este cabezazo que va a habilitar otro 6 segundos cabezazo pelota dentro del área no es no es no es no es falta señor juegue 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 gol de Diego Moreno en el último suspiro del partido hay que verlo de vuelta falta en ofensivo a mi me parece que no a ver aquí no no hay nada no hay nada es la inercia de la jugada la inercia de la acción y el 2-0 triunfo de Independiente Medellín así que perdió el líder de la competencia y lo hizo contra un Independiente Medellín que recordemos viene de ser eliminado en la Copa Sudamericana justo para hablar más a profundidad de lo que sucedió este fin de semana en el fútbol colombiano saludamos nuevamente a nuestro compañero Gustavo Martínez Gustavo háblanos en este caso de la derrota de Once Caldas le tocó perder al equipo jugando como local y lo hizo contra Independiente Medellín que nos puedes contar del partido bien mis estimados compañeros la realidad es que esto es algo que se prevé si bien el equipo había demostrado un rendimiento bastante importante en las primeras fechas se cayó en un partido en donde no entiendo por qué pudo haber pasado si Medellín tampoco es que esté demostrando un buen nivel hace poco militaba en la Copa Sudamericana y el parecer los que terminaron beneficiados de ese hecho fue el conjunto rojo de la montaña pero después de esta circunstancia el profesor Herrera habló con los medios sí asumió evidentemente que su equipo no estuvo en óptimas condiciones básicamente el segundo tiempo fue donde empezó a mostrar una mejor cara pero eso sí hizo un llamado a atención al arbitraje por ciertas jugadas polémicas del partido pero bueno yo ya lo he dicho en varios compactos de este gran programa y creo que una parte de la autocrítica de un entrenador es simplemente reconocer que se perdió en vez de tildar o culpar o señalar a los árbitros o la tecnología algunas circunstancias en ese sentido creo que el profe debe saber que su equipo es importante esto es un deporte tras pies pero esto no indica que la campaña no sea mal y que ya inmediatamente vaya a tener que dar explicaciones ante los directivos o prensa la buena noticia es que bueno tendrá que medirse en las siguientes semanas ante rivales que dentro de todo en el papel los puede superar teniendo en cuenta que no ha perdido mucho es un equipo que en la tabla de posiciones si mal no estoy acumula dos derrotas de consecutivas no dos derrotas en toda la temporada de este segundo semestre y evidentemente deja una sensación un poco triste pero con seguridad que va a estar presente en los cuadragulares semifinales compañeros así es el tema y eso del papel es un poco curioso porque ese independiente de Medellín tenía cuatro partidos consecutivos sin ganar y justo le viene a ganar a Once Caldas pero el que lo persigue de cerca a tres puntos de distancia es el América de Cali que empató con Fortaleza como ves esta persecución férrea del equipo de América América está esperando que el calendario le dé los partidos para alcanzarle en cotejos disputados al Once Caldas que es el único equipo de la parte alta que tiene prácticamente sus respectivos compromisos es un equipo que también ha llamado la atención ya lo había avisado anteriormente que el cuadro Escarlata viene de menos a más y se está posesionando claro que hay que entender que cuando están los cuadrangulares de la distancia de la distancia final puede pasar cualquier cosa así pasó el semestre anterior con Santa Fe que luchó toda la parte en la cima del campeonato pero llegó la fase cuadrangular y final y evidentemente lo fue ganando un equipo que si mal no estoy con la estadística no llegó en los dos primeros lugares porque recuerden bien que Santa Fe y si mal no recuerdo era Tolima o otro plantel que tenía la garantía de avanzar así que puede ser que ahorita muestre una mala cara pero el torneo definitorio va a ser ya sobre las últimas semanas vamos a ver qué onda veremos justo cómo se resuelven esos partidos que tiene pendiente la América de Cali para ver si incluso salta el primer lugar porque depende de sí mismo para ser líder en este momento el líder es 11 Caldas con 26 puntos y le sigue la América de Cali con 23 son 3 puntos de diferencia ya para cerrar el contacto Gustavo háblanos un poco de Millonarios logró ganar Millonarios todavía sin Radamel Falcao sí lamentablemente se conoció que el tema de la lesión de Radamel Falcao quien no juega desde el pasado 8 de septiembre va a aplastarse un poco más unos indican que son dos semanas un poco de este tiempo de recuperación y afecta afecta básicamente porque Falcao habló con la prensa sostuvo que es un reto un poco anhelado soñado pero básicamente en la actualidad no le da la oportunidad de disfrutar Millonarios va a tener una agenda ajustada porque esta noche va a militar ante el Bucaramanga el campeón defensor en la Copa Colombia en los octavos de final en donde buscará obviamente un resultado interesante ya que el próximo viernes tendrá que medirse ante el Deportivo Cali que tampoco ha hecho una campaña muy representativa a esperar a Radamel Falcao que el pueblo embajador está atento por ahora empieza a salir de esas deudas que tenía comenzando este segundo semestre del 2024 compañeros excelente Gustavo bueno todos tenemos ganas de ver jugar al Tigre primera temporada en el fútbol colombiano y no puede ser así no puede ser tan desastrosa tiene que renovar cuanto antes abrazo grande Gustavo excelente información como siempre el gusto es mío señores nos reencontraremos en otro momento saludos saludos Gustavo Martínez brindándonos detalles sobre la Liga de Colombia nosotros nos vamos a la pausa pero no se despeguen cuando retornemos información de lo que dejó la jornada del fin de semana en la Liga MX pero también la convocatoria de México para los próximos partidos en la fecha FIFA ya volvemos continuamos con más de Gol por Gol América y seguimos hablando en este caso de lo que sucedió el fin de semana en la Liga MX en uno de los partidos más llamativos Chivas y Monterrey empataron justamente por la jornada que se desarrolló hubo un empate un partido más donde Guadalajara no le gana a un equipo de peso sin embargo tenemos que admitir que a nivel futbolístico muestra cosas positivas ¿qué dijo Fernando Gago después del partido? lo vemos a continuación a ver creo que el transcurso del partido fue positivo para nosotros habíamos controlado todos los circuitos de juego de ellos no habíamos puesto el marcador en ventaja creo que en el transcurso del partido en sí teníamos el partido controlado no nos podemos quedar con solamente un error creo que fueron cuatro errores sin mal no conté rápido cuatro errores desde desde el gol la jugada previa al gol entonces son cosas para corregir y a ver hoy estamos todos con una sensación de bronca de dolor porque fue en el final del partido pero nos queda seguir trabajando y tratar de pensar en el próximo partido a ver el resultado es una consecuencia del juego los equipos van a tener más chances de ganar cuando compiten y cuando juegan bien y creo que el equipo lo está haciendo muy bien no me baso solamente en un resultado creo que los clásicos no tienen ese lado de favoritos son clásicos y los clásicos muchas veces se juegan no solamente por el nivel futbolístico que viene jugando un equipo sabemos la importancia que tiene para la afición la importancia que tiene para los futbolistas mismos de trabajar esta semana previa entonces tenemos el compromiso sabemos lo que significa un clásico y trabajaremos para tratar de ganar de local bueno así es el tema que bonito lo de Fernando Gaos que bonito Puebla perdió 3-2 contra Juárez Querétaro y Necax empataron 0-0 bueno sumó otra vez Querétaro Tigres empató 2-2 con León que en ese apasionante duelo de felinos Tijuana derrotó 1-0 a Mazatlán Toluca goleó al Atlas 4 goles contra 1 Pachuca perdió 2 goles contra 4 frente al Cruz Azul de Anselmi que apesta a campeón Guadalajara empató 1-1 a Monterrey Atlético San Luis derrotó al Santos con todo y que anotó el hondureño Anthony Lozano perdió al Santos y y Pumas le ganó a la América exacto veamos qué sucede en la tabla de posiciones a continuación el líder es Cruz Azul con 25 puntos le siguen con 21 unidades Toluca Tigres y Monterrey en el quinto puesto Pumas que llegó a 19 puntos Atlético San Luis es sexto con 17 misma cantidad que tiene Tijuana Guadalajara tiene 15 y Atlas tiene 14 se enfrenta en el próximo fin de semana justo lo que escuchábamos de Fernando Gago clásico ahí está clásico Tapatrita décimo primero en la América fuera de puestos de clasificación fuera de puestos de clasificación perseguido por Puebla Pachuca León y ahí están juntos León Santos Querétaro Mazatlán y Juárez todos cerquita para tener un análisis más profundo de lo que nos dejó esta jornada número 10 en la Liga MX vamos a saludar a nuestros compañeros de punto final quienes nos cuentan lo positivo y lo negativo de la décima fecha en el fútbol mexicano como siempre es un gusto que nos acompañen saludos gol por gol América como siempre un verdadero placer estoy sonriente y no precisamente porque perdió el América pero sí porque ganó el Toluca lo hizo de forma contundente autoritaria así como los ganadores como tu Cruz Azul de Claudia García en cambio el América de Cecilia de los Santos está haciendo el ridículo gracias por acompañarnos es un placer hagamos el balance de la jornada 10 mi Clau con qué te quedas lo bonito empecemos por lo positivo ¿cómo estás? Cruz Azul ¿qué tal? ¿cómo estás? un placer Ceci ánimo se puede salir ánimo lo mejor sin lugar a dudas Cruz Azul que demuestra que da igual cualquier tipo de adversidad en el terreno de juego sabe salir adelante supo darle la vuelta al marcador supo aprovechar también la superioridad numérica que no siempre es fácil porque a veces cuando el rival se te queda con uno menos en el verde se te encierra atrás y es muy difícil intentar aprovechar los espacios básicamente porque no te deja espacios entonces a mí me gustó mucho la máquina me gusta Anselmi en el primer tiempo sufrió mucho y supo hacer modificaciones y eso a mí me hace entender que mi técnico no es cabezota acepta el error modifica tiempo y da resultados es lo que hay y los refuerzos también funcionan como Giorgio Yakumakis quien ya suma cinco tantos uno abajo del líder de goleo que es Paulinho lo hace bastante bien el griego el América tenía que ganar lo tenía que hacer en casa escuché los pronósticos dados en Fox Deportes de mi Ceci ¿qué pasó papá? ¿cómo te va Jorge Carlos Mercader? ¿cómo andas Claudia? un placer estar con ustedes de verdad un saludo a toda la gente de Gol por Gol América a ver ¿qué quieres que hable? ¿de lo malo o de lo bueno? empecemos con lo malo que es la América no si vamos a hablar de lo bueno hay que hablar de Cruz Azul me parece a mí demuestra fecha con fecha que es un equipo que es serio candidato a salir campeón ¿no? del otro lado hoy no a ver no sé cómo cómo pudo discernir Jardín esta semana ¿no? y no poner un equipo titular contra Pumas no, no, no ¿cómo es el tema? a ver explícame él fue medianamente claro argumentando que quería dar rotación y específicamente en el caso de Henry Martín pues resulta que tenía un problema estomacal y no quería que hubiera un accidente sobre el terreno pero jugó el segundo tiempo por eso mismo entonces apretando los dientes Mercader hermano si estás mal no puedes jugar bueno si estás de suplente no puedes jugar eso es lo que dijo André Jardín no entiendo nada eso es lo que dijo entiendo que haya parado una línea de 5 contra Columbus porque así lo emparejó y hizo un espejo pero contra Pumas pero es que da igual que mete una línea de 5 para defenderse no, en serio da igual el dibujo táctico que haga el técnico da igual la alineación da igual todo este tipo de problemas ante Jardine no lo tenía y Jardine después del partido entre América y Pumas le ha contestado a la afición aquí la afición está diciendo no, tranquilidad llegaremos cuando llegue el momento de la verdad estaremos hoy Jardine te ha dicho a ti y a todos los americanistas bajemos las expectativas si a mí mi técnico me dice bajemos las expectativas me está diciendo no hay tricampeonato ¿cómo me estás hablando? ¿en serio? no, no, te estoy diciendo lo que ha dicho tu técnico no, 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 para, para lo que ha dicho tu la frase titular no sé el contexto exacto pero la frase titular es bajemos las expectativas yo me preocuparía y ya fuera parte además de rotación antes le salía todo antes ya había igual el once titular le funcionaba tenía todos los jugadores enchufados a día de hoy Jardine ha perdido ya la credibilidad la credibilidad ya la ha perdido tú hace un ratito dijiste del tema de Cruz Azul que Anselmi supo dentro del partido reacomodar reformular repensar y termina ganando entonces Jardine que dijo si pierdo no pasa nada no, no literal no crear muchas expectativas hay que ir partido a partido ha dicho tu técnico el bicampeón bueno solamente para aclarar que el Guadalajara parecía que finalmente iba a ganar y le empataron en el último minuto gracias sin merecer por cierto del tal Arangel a nombre de mi Clau a nombre de mi Ceci gracias y a bye bye gol por Gol América como siempre un gusto como siempre un gusto y definitivamente cada vez que hay jornada en México siempre hay cosas de que hablar y en este caso las declaraciones de André Yardine pues hacen eco sin duda hacen eco así como en su momento es bastante claro señalar algunas cosas acá creo que se equivoca diciendo ese detalle de las expectativas la sentí cerca la maldición del tricampeón que se va a quedar fuera de Liguilla algo que suele pasar es que esto ya es una una maldición o sea del fútbol mexicano el bicampeón no entra a Liguilla y con todo en efecto no ha pasado y el confeti que traías de la Chocolate Cup y no sé qué que vamos a América que hay que salir campeón que uno más en la vitrina la campeona la campeona Scop la ganó y la tiene en la vitrina punto es un tema aparte que no tiene nada que ver con lo que está pasando con la Liga MX en efecto en efecto los resultados están mal y la posición en la tabla de la América habla por sí sola me imagino que el técnico es el primero en saber que hay muchas cosas por mejorar y que obviamente se tienen que conseguir resultados acá ya el funcionamiento incluso puede pasar a un segundo plano tomando en cuenta la situación incómoda de la América necesita ganar y meterse en puesto de clasificación porque si llega a pasar eso que dijo Felipe uff no habría un terremoto increíble porque en América no puede pasar es que ese es el detalle en otros equipos pasa y creo que en América se le perdonaría entrar a la Liguilla y que lo elimine Cruz Azul depende como te elimine te pueden eliminar pero depende como te elimine porque el bicampeón no puede quedarse afuera de la Liguilla y con todo que son los campeones de la Campeones Cup cómo va a ser que la Liguilla Mexicana no tiene al flamante campeón que le ganó a Columbus en penales cómo va a ser el título pudo ser de Columbus pero no no lo ganó Columbus por penales por penales no cuenta ganar una final por penales solo decime no cuenta pero una de verdad no una de chocolate dale seguimos con México veamos la convocatoria que ha realizado Javier Aguirre para sus próximos duelos de preparación en esta fecha FIFA de octubre ya hay convocatoria veremos a continuación los nombres de los futbolistas que ha considerado para afrontar estos partidos primero contra el Valencia el Club Valencia de España y luego contra las selecciones de Estados Unidos el partido contra Valencia será en Puebla y el duelo contra Estados Unidos será justamente en Guadalajara acá la convocatoria Ángel Malagón Raúl Rangel y Guillermo Ochoa regresa Paco Memo Ochoa además César Montes Johan Vásquez Jorge Sánchez Rodrigo Huescas Obed Vargas Brian González Jesús Orozco Jesús Angulo además de Edson Álvarez Luis Romo Roberto Alvarado Carlos Rodríguez Orbelín Pineda Marcel Ruiz Diego Lainez Diego Lainez correcto Diego Lainez César Huerta Alexis Vega Sebastián Córdoba Osiel Herrera Germán Bertrame Henry Martín La Bomba claro que sí Guillermo Martínez y vuelve Raúl Raúl Jiménez junto a Andrés Guardado Andrés Guardado sí Andrés Guardado correcto Andrés Guardado lo de Andrés Guardado es para su despedida con la selección me había emocionado es un hecho que ya se despide de la selección y justo se aprovecha esta fecha FIFA tomando en cuenta que los partidos incluso van a ser en México para despedirse directamente de la selección mexicana ahora hay otros llamados que nos tienen que ver con ese detalle de despedida y es el de Guillermo Ochoa que es el que ha dado de que hablar regresa Guillermo Ochoa a la selección mexicana después de descender con el Sarlenitana de estar ahora en primera división de Portugal no deja de ser llamativo porque se creería que habían llamado al chico de Bilbao con la intención de hacerlo crecer en este proceso de selección para algún día ser parte de los porteros que pelean por su titular hoy llaman al mismo Ochoa que entonces va a jugar el sexo mundial depende o sea el tema o sea te llaman no lo llaman para que juegue un amistoso y ya pero tenés que verlo o sea aquí va a jugar el que mejor esté punto el que me muestre más en los entrenamientos punto y creo que eso es lo que está haciendo Javier Aguirre recordemos que es apenas su segunda convocatoria tras confirmarse su regreso a la selección mexicana que juegas a Guillermo el Memo Ochoa para que sea suplente de Malagó pero es que lo va a ver es un amistoso te lo digo así Memo no va a jugar los dos partidos no va a jugar los dos partidos contra Valencia y contra Estados Unidos creo que hará rotaciones porque está en ese detalle de ver cuál es el portero que va a liderar a la selección en esa Copa del Mundo sería irónico pero muy Vasco Aguirre en aquel momento en Sudáfrica 2010 el puesto a Memo Ochoa se lo gana el Conejo Pérez un arquero que estaba con todo respeto más cerca del retiro que de su prime ahora Memo Ochoa que está más cerca del retiro podría podría competirle y quitarle el puesto a Malagón como el arquero titular de la selección mexicana será interesante ver cuáles son esos equipos titulares que va a mandar Javier Aguirre en los duelos amistosos que tendrá mañana habrá un análisis más profundo sobre esta convocatoria realizada por Javier Aguirre nosotros nos tenemos que ir a una pausa pero no se despeguen todavía tenemos más aquí en Gol por Gol América ya volvemos señoras y señores esto es Gol por Gol América momento de viajar al cono sur vaya que tenemos apasionantes duelos en el fútbol del Perú donde la batalla por liderato está al rojo vivo no me cree no me cree este Gol por Gol América aquí no le mentimos a nadie así que vamos con los goles con la pasión y todo lo ocurrido en la fecha 13 del fútbol peruano se ha convertido en una de mis ligas favoritas de Sudamérica veo unas cosas que no se ven en ningún lugar del mundo aquí el centro mirá desde donde vino ese centro y termina en gol el gol de Germán Mera 1 a 0 en favor de Cienciano sobre Cusco Cusco peleando en la parte alta cayendo contra un Cienciano que está octavo ya algo retirado de la pelea por liderato pero quedaba partido por delante quedaba una hora de juego por delante así que podía pasar cualquier cosa acá la repetición de la jugada el portero que salió pero muy bien en la anticipación luego desde el manchón penal llegaba a la definición y estábamos uno por uno Cusco empataba el partido Calvira esa toma espectacular de la afición lo hacía Cusco y el cabezazo el gol de la remontada sí, sí, sí sí, sí Luis Ramos Leiva señoras y señores 45 minutos mirá como es el bar de malo que les ahogó el grito de bola a los compañeros vámonos a otro duelo en el Sporting Cristal contra la César Vallejo primer gol del partido de Martín Cauteruccio en 7 minutos quien si no Martín, Martín, Martín del gol con el primero para Sporting Cristal me fascina te digo me en lo que es el tema de la bomba de humo al fondo cada vez que no te esporta en Cristal pero cuidado les ando en algún gol un día porque lo gastaron de puro gusto aquí otra vez otra vez sí otra vez Martín Cauteruccio 30 minutos doblete y gotecilla neta que Cauteruccio no valía dónde están los que decían pero cuando dije eso no recuerdo haber dicho eso pero bien Martín lo único que dije en su momento es que falló penales en dos partidos consecutivos y no mentí y eso qué que por fallar uno de esos penales el equipo dejó carpar puntos bueno pero acá mira te responde con doblete Martín Cauteruccio Sporting Cristal ganaba 2 a 0 pero ahora César Vallejo ah mira que tan seguro estaba que era gol que le agarró con la mano 2 a 1 claro claro 2 a 1 ahí no había duda entró por completo el balón no pero igual te lo pueden anular por offside qué sé yo bueno aquí el VAR no ahoga los gritos sagrados recupera la pelota cristal sobre la banda izquierda atención con esa maniobra el toque que viene va a haber rezado y va a hacer gol este gol este gol y así lo cambia por anotación Santiago González 59 minutos 3 a 1 del equipo celeste 3 a 1 ganando el Sporting Cristal necesitaba hacerlo para seguir con opciones y lo estaba consiguiendo en casa qué buena la definición 3 a 1 faltaba más desde el manchón penal atento de pierna izquierda lo picó bien a lo panenca llegaba el 4 a 1 Martín Távara al minuto 90 más 7 4 a 1 cuando te salen sos un crack cuando no te salen son prudentes bueno así los resultados de la jornada 13 Unión Comercio cayó 2 a 0 ante Sport Boys ADT cayó ante Alianza Atlético ganó 1 a 0 Cienciano ya vio usted perdió la ventaja ante Cusco que ganó 2 a 1 Alianza Lima y Melgar ojo con ese resultado 1 a 1 Sporting Cristal goleó a César Vallejo 4 a 1 Chanca se derrotó 1 por 0 a Garcilaso no puede ser Carlos Manucci cayó 2 a 1 ante Sport Juan Cayo Comerciantes Unidos cayó 0 a 2 ante Universitario y Atlético Grau 4 goles contra 0 a Cajamarca y así queda la tabla de posiciones Universitario como líder mejorando incluso su panorama porque Alianza Lima empató en esta jornada justo ayer mirábamos los partidos Universitario tiene 30 puntos 3 puntos más que la Alianza Lima que es segundo en el tercer puesto está el Sporting Cristal con 25 y en el cuarto lugar Cusco con 25 estos son los equipos que están peleando por el liderato de este torneo recordemos que si Universitario acaba en ese primer lugar una vez termine la etapa se coronaría automáticamente campeón porque ganó el primer torneo del año no ahora si gana otro equipo ahí entramos en el juego de la tabla acumulada bueno para hablar más a profundidad de esta situación vamos a saludar en este momento a nuestro compañero José Aspillaga desde Perú José como siempre es un gusto que nos acompañes aquí en Gol por Gol América ganó el Sporting Cristal y mantiene esperanzas pequeñas pero todavía las mantiene José que nos puedes contar de este triunfo del Sporting Cristal saludos hola Natalí hola Felipe un saludo por supuesto a toda la audiencia de Gol por Gol América si Cristal ganó goleó jugó bien Cautorucho volvió al gol Santiago González confirma que es uno de los mejores jugadores de la Liga 1 uno de los mejores refuerzos y realmente es para aplaudir los refuerzos que han hecho desde la dirigencia celeste algo muy reclamado en temporadas anteriores si no le da pie a Universitario que no puede no puede caer si bien hay una diferencia de dos partidos entre lo que es Universitario y Cristal porque son cinco puntos es cierto también que hay un duelo entre ambos que puede que puede definir mucho igual también si está la expectativa Cristal que que la U caiga para recuperar sus puntos respecto al partido creo que Vallejo mostró muy poca resistencia y pues Cristal de local mostró también que que cuando no hay un equipo tan fuerte o que se planean andar bien de los gales son son bastante imbatibles y por qué no hay que decirlo tienen el poderío ofensivo más fuerte probablemente de la Liga 1 y el otro que está ahí con 25 puntos peleando soñando todavía con vida en este campeonato es Cusco que justamente derrotó a Cienciano no le da ventaja no le da respiro al universitario que está primero pero hey ojo Cusco cinco partidos consecutivos y conocer la derrota me parece sobresaliente lo de este equipo también si sin duda y además tiene un par de partidos ahora se vienen que probablemente sumen a tres así que es muy posible que se mantengan en la lucha hasta las últimas jornadas además cierran la última fecha con Alianza Lima y ahí también puede haber un juego un juego de especulación y por qué no de definición sobre los minutos finales Cusco es una de las sorpresas del torneo en sí de todo de todo el año busco que que no es el equipo más importante de su provincia ni siquiera el segundo más importante recorremos que Garcilaso y Cinciano tienen más hinchas pero hace diez años surgió este equipo que siempre viene dando que hablar sin duda se forman bien jalan buenos jugadores y cada temporada lo rectifican y esta no es excepción ahora incluso por encima por encima en la tabla de clausura de Melgar lo que la verdad que sí sorprende perfecto ahora entramos al juego José de la tabla acumulada incluso porque tú señalabas un detalle si bien es cierto en el horizonte está ese juego entre Sporting Cristal y Universitario y todo parece indicar que sí es cierto Sporting Cristal va a buscar ganarlo pero no pensando en que ellos puedan superar a Universitario en la tabla sino pensando en que quizás Alianza Lima quede en el primer lugar porque está ese detalle que si Alianza Lima queda primero en este torneo pues haría una semifinal porque el Sporting Cristal está bien posicionado en la tabla acumulada entonces entramos a ese juego de estar viendo la tabla acumulada con todo y calculadora José Sí, ahí ya tenemos que plantear un poco posibles escenarios que ahora no se cumplirían porque la U está primero pero claro Alianza de campeonar y si no pasa Cristal en el acumulado porque ojo que si Alianza campeona y además pasa Cristal en el acumulado es directa final pero eso sí si Alianza campeona y Cristal sigue siendo el segundo hay una semifinal entre ambos equipos para ver quién disputa la final con Universitario Deportes que está ahí porque ganó la apertura recordemos por diferencia de gol Sí, exacto justo fue por tema de diferencia de goles Habrá una pausa en el torneo liguero José ¿de cuánto tiempo? ¿cuándo se reanudaría? Sí señor este fin de semana no habrá fútbol ya pensando en lo que será la fecha FIFA a jugarse contra Uruguay y Brasil y se retoma recién en los días 19, 20 y 21 de octubre Perfecto así está el asunto entonces en la liga urbana ¿qué crees que va a pasar? ¿que Universitario va a acabar líder? ¿y se corona campeona automáticamente? Yo estoy con tu alianza fíjate yo pienso que tu alianza impulsado por Pablo Guerrero va a quitarle la punta al menos de este certamen a Universitario todavía lo veo lo veo peleando Y para José tomando en cuenta las fechas que faltan ¿qué crees que va a suceder José? Pues creo que todo está perfilado para sinceramente que Universitario de Deportes gane en su centenario alianza no está sólido los hinchas no están conformes Guerrero no está en su mejor momento y el lado de Sporting que está mostrando una irregularidad que se nota sobre todo cuando visita entonces creo que esas caídas favorecen a los cremas que tienen un fixture favorable y que probablemente rectifiquen que son el mejor equipo ahora de la liga peruana Yo coincido contigo José yo creo que Universitario se la va a arreglar para terminar como líder y por lo tanto coronarse campeón en este que es el año de su centenario José como siempre es un gusto que nos acompañes un abrazo a la distancia El gusto es mío abrazo para ambos Teníamos el contacto con José Aspillaga desde Perú nos preparamos para ir a una nueva pausa no se despeguen cuando retornemos tenemos novedades de la liga ecuatoriana y también del fútbol chileno cómo está la lucha por el liderato les contamos el regresar aquí en Gol por Gol América ya volvemos Gracias por continuar con nosotros esto es Gol por Gol América las ligas se están poniendo en una situación muy interesante en Ecuador no es la excepción arrancó la segunda etapa de la liga ecuatoriana y parecía todo parecía que sería un paseo para la liga deportiva universitaria de Quito porque comenzó muy bien ganando todos sus partidos y demás luego se vino la fecha FIFA y desde entonces la ha pasado muy mal mañana aquí en Gol por Gol América tendremos más detalles sobre la derrota la nueva derrota que sufrió la liga deportiva la Juelense en el torneo local la liga deportiva de Quito liga deportiva universitaria de Quito en el torneo local que perdió contra Delfín mañana tendremos más detalles sobre eso el asunto es lo que representa con los otros resultados por ejemplo el Independiente del Valle ganó y ya le empató en puntos justo veamos el resumen de esos duelos incluyendo el partido de Barcelona contra Libertad un partido Felipe donde no tuvimos goles si no tuvimos goles pero si aproximaciones como este disparo de media distancia aquí contenía bien el arquero lo que platicabas neta Barcelona ahí peleando en la séptima posición pero ya se o sea ya no ya está lejos si este tipo de resultados no te abonan necesita vaga ganar Barcelona para ir metiendo presión a los equipos que están en la parte alta el asunto es que dejas escapar puntos como local contra Libertad Barcelona estaba obligado a ganar y no lo consiguió la verdad gris semestre para Barcelona eliminado temprano de la Sudamericana en liga nada bien séptima posición para ellos de los últimos cinco han perdido dos empatado uno y ganado dos apenas la verdad es que se esperaba más del Barça la verdad y aquí el cero por cero fiel reflejo de una temporada irregular y para el olvido lo mejor es que se termine para Barça aquí el primer gol del partido Jason Medina uno por cero para Independiente del Valle no estamos con el técnico universitario Muchugruna y este es Denis Quintero en 16 minutos lo ganaba entonces Muchugruna Muchugruna el partido que estaba ahí pendiente tenés toda la razón aquí un afortunado mira es que como no lo van a ver como no lo van a ver que llega llegó con todo el permiso de la defensa Steven Tapiero 24 minutos es que es imposible no verlo es que no lo vas a ver que te llegó con este triunfo el Muchugruna estaba saltando al liderato de la tabla pero reaccionó el técnico universitario y descontaba con el gol de Diego Andrés armas en 39 minutos estábamos 2 a 1 gran gol de Diego Andrés desviando como tiene que ser aquí justamente Tapiero sujeta al atacante el autor del segundo gol y atención con esta pelota dentro del área va a venir el empate no puede ser Muchugruna te caíste a pedazos gol de técnico otra vez Diego Andrés armas esto en el agregado del primer tiempo exacto en el segundo tiempo no se hicieron daño el partido terminó 2 a 2 Muchugruna es cuarto con 15 puntos pero repito si ganaba era líder como no lo ganó bueno es cuarto y hay equipos que están arriba del Muchugruna que es el independiente del Valle la Liga Deportiva Universitaria de Quito y el Orense estos tres equipos con 16 unidades justo llegó a esa cantidad del independiente del Valle jugando como local ante la U Católica primer gol del partido Jason Medina en dos minutos gran rezago gran resolución de Jason ahora sigue el primero del partido sobre la U Católica que uno creería no iba a imponer un poquito más de resistencia apenas en amanecer del encuentro ya perdía en dos minutos aquí la respuesta ahora sí más más Universidad Católica esto Luciano Nieto 20 minutos 1 a 1 el partido emociones temprano bien ejecutado el penal con qué frialdad y en ese tiro libre no 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 tenés que cerrar el estadio abrirlo y volverlo a cerrar qué golazo Junior Sornosa muy bien la jugada muy bien trabajada gran acción mira el lagarto el que estaba atrás de la barrera ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué es esto? lo ganaba el independiente del Valle acá la repetición gran acción y estábamos 2 a 1 hermoso y ahora la respuesta de la U Católica este era un duelo directo en la parte alta de la tabla la U Católica buscar el empate dentro del área media vuelta busca el compañero hacia atrás y el disparo estábamos 2 a 2 qué partido Alexander Alvarado en el cierre del primer tiempo al 45,2 estábamos 2 a 2 en el duelo impresionante partido lo dicho ese gol tempranero cambió todo pero el 2 a 2 me parece algo más lógico aunque vendría lo de Independiente Medellín sobre la banda derecha el centro que viene el rezago y el gol 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 Patrick Mercado 3 a 2 para Independiente del Valle la resolución tremenda y el rezago espectacular 3-2 y de aquí en adelante se vino abajo la U Católica no lo digo yo lo dice el resultado general el tema es que Independiente del Valle se fue con todo y consiguió una nueva anotación este era el gol de Kenny Arroyo al minuto 61 4-2 ya estábamos en el juego sí pero 4-2 muy feo mirá que golazo Michael Hoyos le hace un hoyo a la portería con ese remate de pierna derecha 5 a 2 de Independiente Medellín sobre la U Católica y me decís que hay un triple empate con 16 puntos tal cual Liga Deportiva Universitaria de Quito Independiente del Valle y Orense tienen 16 puntos y están empatados en ese liderato por tema de diferencia de goles el líder es Independiente del Valle que si llega a ganar si llega a quedar en ese primer puesto se coronaría automáticamente campeón porque recordemos que ganó la primera fase de la Liga de Ecuador mañana junto a Juan Andrés Ponce acá tendremos más detalles de cómo está la Liga de Ecuador tras lo sucedido el fin de semana y vamos a ver esa derrota que le tocó sufrir a la Liga Deportiva Universitaria de Quito así que la lucha por el liderato en Ecuador está al rojo vivo pero no es la única liga que está de esa manera vamos a cambiar de Ecuador nos vamos a Chile ¿qué pasó en Chile? bueno veamos cómo le fue a los equipos que justo están peleando por ese primer puesto de la tabla Colo Colo después de ser eliminado en la Copa Libertadores pues no le queda de otra más que enfocarse en el torneo liguero se enfrentaba a Cobresal atención con esta llegada pelota dentro del área no se puso para nada nervioso Marcelo Javier Correa y en dos minutitos bueno es que ni celebró ¿qué le pasa? Marcelo ¿todo bien? no sonríe marca el gol define así tranquilo como en entrenamiento no había fuera de lugar yo creo que él estaba consciente de eso mira bueno no sé trazaron las líneas la fueron a revisar al bar y gol era gol ah bueno ahora sí celebra ah mira bien hombre moderno no celebra los goles hasta que el mar no diga muy bien Marcelo muy bien fascinante aquí la reiteración del gol bien definido Marcelo Javier Correa el uno por cero en favor de Colo Colo pero contra River dicen algunos ahí está ¡eh! ¡Arturo! de serio está vamos con más en el partido Colo Colo a buscar otro gol que bien se quita la marca luchando por la pelota dentro del área saca el disparo 2 a 0 llegaba la anotación de Lucas Cepeda al minuto 49 Colo Colo lo ganó 2 a 0 resultado final sí tremenda aquí la maniobra mira como arrastró al defensor para el momento de la asistencia un pase a la red fenomenal 2 a 0 de Colo Colo y bueno peleando siempre por lo menos en el ámbito local ya la Libertadores tiene que ser una asignatura pendiente pero bueno se levantó el golpe vámonos a otro duelo la U de Chile visitaba Deportes y Quique hey U de Chile no puede dejar escapar puntos porque ahí al acecho está Colo Colo primer gol del partido sería para Deportes y Quique Agustín Nadruz en 42 minutos lo festejaba y Quique pero también Colo Colo sí buen disparo claro cada gol que le dan a la U de Chile se celebra en Colo Colo aquí roba la pelota Deportes y Quique más hacia adelante ¿cómo? 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 no 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 hay que apagar las luces cerrar el estadio abrir uno nuevo y cerrar ese nuevo estadio qué golazo se mandó Joaquín Moya impresionante 2 a 0 el partido con esta gran anotación roba bien la pelota y él mismo se encarga vean de mandarla al fondo tremendo disparo para 2 a 0 y luego llegaría el 3 a 0 sí acá la combinación el disparo 3 a 0 balde de agua fría para la U de Chile César González el autor del tercero 78 minutos se fue expulsado un jugador de la U de Chile hablamos de Leandro Fernández y Edson Puch de Deportes y Quique se fue expulsado celebra Colo Colo sin duda ¿por qué lo hace Colo Colo? bueno le comento cómo está la tabla en este momento sí es cierto la U de Chile es líder en la liga con 55 puntos el segundo lugar es de Colo Colo que tiene 48 unidades ustedes dirán hey es una diferencia importante el asunto es que Colo Colo tiene 3 partidos pendientes lo que no te gusta bueno imagínate porque incluso quieras o no también influye en el desarrollo normal del torneo ligero que razón no influye en el nivel de competencia etcétera etcétera pero mira tiene 3 partidos pendientes Colo Colo que en caso de ganarlo pues llegaría a 57 unidades superando las 55 que tiene en este momento la U de Chile claro la U de Chile ya tiene los puntos ese es un detalle Colo Colo tiene que ganarlos cuando les toque disputar sus respectivos partidos así está el asunto de la Liga de Chile fue espectacular lo de Iquique de verdad que sí y bueno así el tema en la Liga de Chile nosotros nos vamos preparando para una pausa estos gol por Gol América en la señal de Fox Deporte ya venimos y continuamos con más de Gol por Gol América momento de platicar de la apasionante Serie A de Italia que se vive en las pantallas de Fox Deporte partido tras partido tras seis jornadas el líder es el Napoli pero hay equipos que recién ascendieron que están dando la batalla justamente fue el caso del Parma fue entre a Kaileri que se enfrentaron por el enfrentamiento que estaba pendiente de esta jornada seis así que vamos a chequear Kaileri y Parma aquí el primer gol de cabeza fue de Nadir sortea en 34 minutos lo ganaba el Kaileri Kaileri que le digo Kaileri de cabeza el primero pero vendría la respuesta de Parma mira esta maniobra sobre la banda izquierda el centro y el remate de Denisman el rubano este es crack pero crack en serio Denisman aquí una vez más la gambeta sobre la banda izquierda y la respuesta de Denisman atención con la respuesta de Kaileri el disparo no bueno que golazo Razvan Marín 75 minutos 2-1 estaba haciendo un partido emocionante acá la repetición de la jugada que bien donde colocó la pelota 1-2 entonces el duelo lo ganaban los visitantes ahora la respuesta del Parma atentos parece que tener la situación controlada jugador que cae hay penal hay penal o no lo tocó dentro del área o fuera sobre Carpentier parece que es la falta y no sé bueno penales y lo cambia por gol justamente Hernani Junior el brasileño al minuto 87 llegaba el gol ah bueno estábamos 2-2 y al minuto 88 un minuto después no lo va a ganar el Kaileri el gol de Roberto Piccoli en 88 minutos si no lo cerró bien el Parma ese encuentro bueno será en otra para los parmesanos le ganó Kaileri 3-2 y aquí los resultados Milan derrotó 3-0 a Leche Udinese cayó 3-2 entre el Inter volvió al gol Lautaro Martínez Juventus derrotó 3-0 al Genoa Bologna y Atalanta empataron a 1 Torino cayó 3-2 frente a Lazio el Cobo de Fábrica ganó 3-2 a Lela Verona la Roma con nuevo técnico ganó a Venecia imagínate cambiaron técnico y ya van dos triunfos consecutivos Empoli Florentina 0-0 Napoli es líder tras derrotar a Monza dos goles contra cero y ya lo vio usted Kaileri superó a Parma tres goles contra dos en extremos como queda la parte alta de la tabla de posiciones lo vemos a continuación intensa lucha por el liderato Napoli es líder con 13 puntos pero cerquita la Juventus con 12 unidades también cerca el Milán el Inter y el Torino que tienen 11 y luego vean Empoli, Lazio y Udinese tienen 10 o sea que entre el líder y el puesto número 8 son 3 puntos de diferencia nada más bueno y está cerquita la Roma con un nuevo técnico novena posición y el como de Fábregas décimo muy bien bueno así la Serie A de Italia que nosotros vivimos disfrutamos por la pantalla de Fox Deportes atentos a la programación del fin de semana antes de la fecha FIFA porque ya justo se vendrá una nueva fecha FIFA pero hay una jornada todavía más en la Serie A bien antes de cerrar el programa comentarles algunas noticias que se han dado a nivel internacional Andrés Iniesta se va a retirar del fútbol de manera profesional sí, luego de su paso por el fútbol de Japón descendió además y dice ¿saben qué? no quiero continuar más se suma al retiro de la selección por ejemplo de Antoine Griezmann que ya no quiere seguir en Francia y bueno se suma a Toni Kroos como esos legendarios números 8 que dicen adiós al fútbol profesional y atentos que dentro de unos instantes continúa la acción en la UEFA Champions League el Fútbol Club Barcelona ya confirmó equipo titular para el juego que tendrá este día como local contra el Young Boys les comento justo cuál es el equipo que va a mandar el director técnico Hansi Flick con Iñaki Peña en el arco en defensa tenemos a Condé y a Valde como los laterales y los centrales Íñigo Martínez y Kubarcy Casado Pedri en el medio campo Rafinha les acompaña y más adelantados Ferran Torres Lamin Jamal y Robert Lewandowski este es el once titular del Barcelona para enfrentarse dentro de pocos minutos al Young Boys de Suiza la noticia positiva es que Ansu Fati y Frenkie de Young los que ven ustedes en pantalla están en el banquillo para jugar este encuentro correspondiente a la fecha 2 de la UEFA Champions League en su fase de liga tras el accidentado debut frente a Monexon solo jugarían si todo marcha bien en el partido si de repente el Barça va ganando 4-0 porque si el partido está cerrado y no está resuelto veo muy pocos minutos principalmente para Frenkie de Young si que bueno se lesiona si lo quedas viendo mal el Frenkie de Young le hace un mal comentario en redes y se pierde 6 meses por lesión es igualito Ansu Fati ha pasado más tiempo lesionado que ganando partidos con el Barça me lo estoy esperando desde 2019 a Frenkie de Young hoy el Barça tiene la obligación de mostrarse superior a su rival por eso el fin de semana hizo algunas modificaciones con respecto al partido que afrontaron y perdieron el juego bueno hoy el Barcelona tiene esa obligación de demostrar diferencia en el terreno de juego y ser superior al John Boyce que en el papel lo es pero hay que demostrarlo en el terreno de juego llegamos al final de esta edición de Gol por Gol América gracias Felipe siempre con Ornepta nos vemos en la próxima para ver más suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube ¡Gracias! ¡Gracias!